Con el objetivo de concientizar a los conductores y peatones sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas lanza la campaña ¡Circule Seguro! El propósito, un cambio de actitud entre los ocupantes de la vía pública, respetando las normas de tránsito, el uso del casco, el cinturón de seguridad, de no conducir alcoholizado, de respetar las velocidades permitidas, de que el peatón debe cruzar por los pasos peatonales, de no estacionar en lugares señalizados y de no circular vehículos pesados dentro de la ciudad. Recuerde, lo más importante no es llegar rápido, sino llegar bien. Circulemos seguros y ordenemos el tránsito y nuestra ciudad. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio.